Desde el año 2011 se realiza en nuestro país el Festival Internacional de Poesía y tras varios años consecutivos, el Cantón de Pérez Celedón ha sido seleccionado como sede para el evento. Alberto Fonseca, presidente de la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón, comentó que en esta ocasión contaríamos con la presencia de poetas del extranjero. Este es el decimocuarto Festival Internacional de Poesía que se celebra a nivel del país, a nivel de Costa Rica. La Asociación de Escritores y Editores tiene 10 años, a partir del 2005 estamos participando y ha sido una experiencia muy brillante traer a escritores de todas partes del mundo. Por ejemplo, este año nos visitaba un iraquí, perdón, un compañero de Arabia Saudí, pero tu problema no llegó y tenemos la participación de un poeta español. Además, extendió su agradecimiento a quienes colaboraron con la realización del evento, en especial a la Administración de la Biblioteca Municipal. Muchas gracias, agradecimiento a la Administración de la Biblioteca. Dentro de las actividades se desarrolló este miércoles el taller de poesía con la participación del poeta Raúl Campoy Guillén, proveniente de Madrid, España. Un hombre que a sus 37 años ha publicado varios libros y cuenta con gran trayectoria. Tengo tres libros publicados en España, bueno, y además antologías por muchos países, traducido al danés, al inglés, al árabe, pero sobre todo los tres libros son publicados por editoriales españolas, el último fue en el 2012, no tengo prisa. Su parte sentimental y algunas situaciones vividas son su inspiración para cada uno de sus poemas y asegura que su idea es llegar al público en general. Bueno, yo quiero captar al buen lector, pero sí me gusta que sea más joven, porque mi poesía es una búsqueda y es un poco vanguardista e intenta avanzar y a mí me gusta que lo vayan viendo generaciones nuevas. A mí me inspira todo, porque el poeta tiene que ser un observador, entonces tiene que observarlo todo, es sensibilidad y observación, entonces se puede escribir de todo, no hay limitaciones. Este festival es considerado el evento lírico más importante del país. ¡Gracias!